La noche del sábado y la mañana de este lunes se encontraron varias extremidades humanas en la vía Las Mercedes. La policía investiga estos sucesos que mantienen alarmadas a la población de Santo Domingo por la forma en la que se encontraron los cadáveres. Hace pocas horas en el mismo lugar se encontró una cabeza. Al momento los uniformados cotejan datos para saber de quién o quiénes se trataría.